El siguiente corto es una jodida produccion de Squirtlevision, el link lo encuentras en la descripcion de este doblaje Aguanta, aguanta, aguanta resto Ok, usaré todos mis superpoderes para derrotarlo, asi que vamos por el ¡Pierda! ¿Pero que putas estas haciendo? ¡Calmada! ¡Ya lo tengo controlado! ¿Pero que estas diciendo? ¡Obvio va a destrozarte! ¡Estoy cerca, si! ¡Creo que voy a lograrlo! ¡Ay no! ¡Creo que la bestia se esta despertando! ¿No puedes ver el terror en sus ojos? ¡Con Dios! ¿Pero que putas es esto? ¡Mierda! ¡Salta hasta el día! ¡Salta! ¡Tome! ¡Me lo voy a fumar, hijo de puta! ¡Uy! ¡Apesta! El link lo encuentras en la prueba, hijo de puta